...pista de aterrizaje para esta industria, que ha crecido a una tasa del 14% anual en los últimos años, apoyada por la Feria Aeroespacial México. La Secretaría de la Defensa Nacional abrió las puertas de la base militar número uno en Santa Lucía, México, organizando a través de la Fuerza Aérea Mexicana la primera edición de la Feria Aeroespacial México en el 2015, con la participación de 240 empresas líderes de 16 países, realizando 3.500 encuentros de negocios y con la asistencia de más de 32.000 visitantes especializados. En su segunda edición, en el 2017, contó con la participación de 505 empresas de 35 países. Se realizaron 4.600 encuentros de negocios organizados por BCI Aeroespacial y México Now, asistiendo 45.000 visitantes especializados y cerrando dicho evento con un espectáculo aéreo que registró 220.000 personas. Se llevó a cabo el segundo seminario de inversión extranjera en coordinación con la Secretaría de Economía y la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial. La primera Cumbre Aeroespacial México, uniendo fuerzas con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Dirección General de Aeronáutica Civil y Aeropuertos y Servicios Auxiliares, así como Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano, en donde se realizaron conferencias maestras y paneles con personalidades de asociaciones internacionales de aeronáutica. Se realizó el segundo ciclo de conferencias técnicas y el segundo foro de educación aeroespacial, con la participación de conferencistas y panelistas de países como Canadá, Israel, Estados Unidos, Francia y España, donde también participaron 42 instituciones educativas. Se desarrolló el Seminario de Sinergia en Industrias Aeroespaciales y de Defensa México-Brasil, participando funcionarios de alto nivel a fin de consolidar esfuerzos de cooperación y colaboración para proyectos conjuntos con una proyección estratégica. El sector de la aviación mexicana es la décima segunda más grande del mundo. En el 2018, la industria aeronáutica de México creció el 17% y exportó más de 8.5 billones de dólares, proyectando a la Secretaría de Economía que para el 2025 la industria se coloque como la número 10 del mundo, con 400 empresas establecidas en el país, generando más de 110 mil empleos directos, exportando más de 12 billones de dólares. En el 2019, la tercera edición de la Feria Aeroespacial México espera la participación de 580 empresas de 40 países, 60 aeronaves en exposición estática, la asistencia de 50 mil visitantes especializados, y que se logre alcanzar los 6 mil encuentros de negocios. Todo ello con el firme propósito de convertir a la FAMEX 2019 como el catalizador de la industria aeroespacial mexicana y principal de América Latina. Con la capacidad de la Secretaría de la Defensa Nacional en la organización y promoción de nuestro potencial hacia todo el mundo, hoy comenzamos una nueva era en la Feria Aeroespacial México 2019, contribuyendo con las políticas públicas del gobierno federal en líneas de acción fundamentales como el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, brindando capacitación mediante el Foro de Educación Aeroespacial para que ingresen a la industria aeronáutica y de mantenimiento de aeronaves, fortaleciendo las relaciones binacionales con Canadá. Este año ha sido designado como invitado de honor e incrementará el comercio con el sector aeronáutico y cooperación académica, el apoyo a las pequeñas y medianas industrias a través de precios preferenciales y asesoría para su incorporación a la cadena de suministros del sector aeronáutico, incluyendo a la academia, dependencias del gobierno federal y organismos aeronáuticos sin fines de lucro, mediante el otorgamiento de espacios de exposición para promover sus negocios, ampliando sus expectativas de crecimiento y desarrollo en encuentros de negocios. FAMEX promueve la innovación, diversificación e inclusión a través de seminarios de inversión extranjera y de migración al sector aeronáutico, y así contribuye con los objetivos propuestos por la Secretaría de Economía. México, país de oportunidades para aterrizar grandes proyectos y despegar al mundo de la industria aeronáutica y de defensa. La Secretaría de la Defensa Nacional abre las salas de México e invita a la Comunidad Aeronáutica Nacional e Internacional a participar en la FAMEX 2019. ¡Bienvenidos! Gobierno de México Escuchemos el mensaje que dirige el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República y comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Amigas, amigos de las Fuerzas Armadas, invitados especiales, señoras, señores, amigos, todos. Me da mucho gusto participar en este desayuno para conmemorar un aniversario más de la Fuerza Aérea Mexicana. Ya se conoce la historia de esta importante fuerza del Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea, de cómo se inicia durante el gobierno del presidente Francisco I. Madero, el apóstol de la democracia, cómo posteriormente con el presidente Carranza se promueve la escuela de pilotos de la Fuerza Aérea, de la Fuerza Aérea Mexicana, el primer vuelo militar en el avión Sonora, lo relevante de la participación de los comandantes Salinas Carranza, como después se constituye esta fuerza que pasa a formar parte integral de las Fuerzas Armadas, 1944, con el presidente Ávila Camacho. La labor destacadísima, el hecho histórico más importante de la Fuerza Aérea Mexicana, la participación en la Segunda Guerra Mundial del Escuadrón 201. Me complace poder informarles que hay todavía cinco militares de ese escuadrón que sobreviven y están presentes tres de ellos. El teniente de Fuerza Aérea Heriberto Cañete López, el sargento Fernando Nava Aymusa, y el sargento Ernesto Martínez Trujillo. Por eso es muy importante este convivio, este encuentro, este reconocimiento a los integrantes de la Fuerza Aérea Mexicana. Quiero también aprovechar para informarles que por el apoyo de la Secretaría de la Defensa Mexicana y de la Fuerza Aérea se resolvió construir aquí en esta base militar de Santa Lucía el nuevo aeropuerto civil para la Ciudad de México. Con este nuevo aeropuerto se va a resolver el problema de la saturación del aeropuerto Benito Juárez de la Ciudad de México. Desde luego se va a respetar tanto instalaciones militares, la pista de este aeropuerto militar de Santa Lucía, como las unidades habitacionales. No vamos a hacer nada sin dejar completamente establecida la zona habitacional de Santa Lucía. Tenemos el compromiso de tener funcionando este nuevo aeropuerto a más tardar en tres años. Y por esta decisión que en momentos se tornó polémica, porque significa cancelar la construcción del aeropuerto del lago de Texcoco, entre otras cosas nos vamos a ahorrar alrededor de 100 mil millones de pesos. Este nuevo aeropuerto va a estar administrado por la Secretaría de la Defensa, desde luego con la normatividad de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pero la renta, los beneficios del nuevo aeropuerto civil de Santa Lucía van a ser transferidos a la Secretaría de la Defensa para fortalecer las finanzas de esta institución tan importante para el desarrollo de nuestro país. Es un plan de manejo integral de aeropuertos, porque se va a rehabilitar el actual aeropuerto de la Ciudad de México, la Ciudad de México se va a modernizar, donde está, por ejemplo, el hangar presidencial y es la base también del Ejército, todo ese espacio se va a convertir en una nueva terminal en el aeropuerto Benito Juárez, se van a mejorar las pistas, se va a hacer moderno, funcional, más eficaz el aeropuerto Benito Juárez. Estamos hablando también porque hay una muy buena coordinación con el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, que nos acompaña para eficientar el aeropuerto de Toluca, que tiene poco uso. Utilizan ese aeropuerto actualmente alrededor de 600 mil viajeros y tiene capacidad para transportar a ocho millones de pasajeros, es también parte del sistema aeroportuario de la Ciudad de México. Con el ciudadano gobernador de Hidalgo, que también nos acompaña, Omar Fayad, estamos también viendo la posibilidad de disponer en el mediano a largo plazo de un terreno en Tizayuca de alrededor de 700 hectáreas, 900 hectáreas, de modo que ahora ya hasta nos van a sobrar terrenos para resolver el problema de la saturación del actual aeropuerto. El utilizar el aeropuerto militar de Santa Lucía como aeropuerto civil no es algo nuevo. Muchos desconocen que se emitió un decreto presidencial en 1978 para que esta base militar funcionara, funcionara como aeropuerto civil, existe el decreto. Todo esto se omitió, se llegó a decir que era imposible que funcionaran los dos aeropuertos, el de la Ciudad de México y el de Santa Lucía, que iba a haber interferencia aérea. Se acudió a organismos internacionales para que no se permitiera que Santa Lucía se usara como aeropuerto civil, existiendo un decreto para esto. Y ahora, desde luego, dictámenes en el sentido de que no existe ningún problema, no sólo desde 1978, que no había tanto avance en la tecnología como hay ahora, para que no exista ningún problema de interferencia aérea. Yo estoy muy satisfecho con la participación, el apoyo, el respaldo de las Fuerzas Armadas. Y les agradezco mucho el que estén ayudando, cooperando a resolver esta demanda de tener la posibilidad de transportar a más pasajeros por la vía aérea. Le comentaba al general secretario Luis Cresencio que era importante considerar que la base aérea de Santa Lucía, lo que va a seguir siendo la pista aérea militar de Santa Lucía, llevara el nombre del comandante Salinas Carranza. Uno de los pilotos más importantes, pionero de la Fuerza Aérea y que el aeropuerto civil de Santa Lucía llevara el nombre del general Felipe Ángeles. ¿Por qué Felipe Ángeles? Por ser un ejemplo a seguir, un estudiante destacado del colegio militar, que llegó a ser director del colegio militar, que escribió libros sobre artillería que todavía son libros de consulta. Además, un hombre culto y con principios, con ideales, se adhirió al movimiento maderista, fue leal al presidente Madero y es el ejemplo más importante, más claro de que se puede ser al mismo tiempo humanista y militar. Él nos dejó esa lección. Cuando lo mandaron a combatir a los zapatistas no hizo lo que otros comandantes militares, no arrasó a los pueblos, no quemó pueblos, buscó siempre el diálogo y la conciliación. Una actitud distinta. Pasó el tiempo y cuando la convención de Aguascalientes, que le tocó a él representar al villismo, y lo mandaron a ver a los zapatistas para que participaran en la convención, a pesar de que había ido a combatirlos, lo recibieron, lo respetaron recordando su gesto de humanismo. Por eso es muy grande el general Felipe Ángeles. Estuvo con Villa y decía Villa que era la única persona que le contradecía, al único que le permitía contradecirle, el único que lo enfrentaba, que le contradecía y que estaba vivo. Le tenía Villa un gran respeto, Gerard Ángeles. Este año, el 26 de noviembre, se cumplen 100 años de su fusilamiento, este año de 2019. Lo fusilan el 26 de noviembre de 1919, injustamente. En este año de su asesinato vamos a recordarlo poniéndole el nombre del nuevo aeropuerto civil de Santa Lucía, el nombre del general Felipe Ángeles. Muchas felicidades a todas, a todos. Vamos a seguir trabajando de manera conjunta con las Fuerzas Armadas, pueblo uniformado, nos está ayudando en la Cuarta Transformación de la Vida Pública del país. El soldado es pueblo uniformado. Y una de las características extraordinarias del Ejército mexicano es su lealtad. Su lealtad en el sentido más amplio, la lealtad al pueblo, la lealtad a la patria, eso es lo más importante. No sólo la lealtad a los hombres. A veces la lealtad a los hombres cae en la abyección. Lo que vale más es la lealtad a los principios, a los ideales, la lealtad al pueblo, la lealtad a la patria. Este es un ejército, lo he dicho en otras ocasiones y lo repito ahora, surgido del pueblo y un ejército leal a las autoridades civiles. Nunca este ejército ha dado un golpe de Estado, nunca se ha revelado en contra de una autoridad civil. Me refiero al nuevo ejército, al que surgió después del cuartelazo, en 1913, el Ejército Mexicano, una gran institución del Estado Nacional. Felicidades a todas y a todos. Que viva el Ejército y que viva la Fuerza Aérea Mexicana. ¡Que viva México! Aplausos. 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 nuestro himno nacional.